Fama, es la fuerza que te controla, dices que la calle te llama, pero todo es una peli, quieres protagonizar esta fama, tu dices que no te controla, pero estas metido en un drama, no olvides que lo que tu siempre, eso vas a cosechar. Siente siempre lo mismo, es como drama, es como una película, siempre lo mismo, es como drama, hay otra cosa, pero el cielo con la mano no se tapa, tarde o temprano la verdad se destapa, a mi no me engañas con tu lata, porque la realidad te delata, porque el cielo con la mano no se tapa, tarde o temprano la verdad se destapa, a mi no me engañas con tu lata, porque la realidad te delata. Veo tus videos y escucho tus canciones, y no se donde te caben tantas contradicciones, estas dadando en un mar de confusiones, tus acciones inspiran a cientos de corazones, plomo plomo, raca taca taca y mas plomo, boom boom, blan blan, riki taki mas plomo, si no tuviera identidad tu cuento me lo como, y salgo pa la calle a resolver con mas plomo. De momento te veo en un video, diciendo que nunca has estado en un tiroteo, un día crees en Dios, y al otro eres ateo, personaje bipolar, dime a quien le creo, si estas en la tarima, roncaera es tu tono, pero lloras cuando estas, do re mi fa solo, o sea un solo manolo, te peinas o te haces rolo, que a mi Dios nadie lo engaña a mi negrolo. El cielo con la mano no se tapa, pa pa pa, tarde o temprano la verdad se destapa, a mi no me engañas con tu lata, porque la realidad te delata. Porque el cielo con la mano no se tapa, pa pa pa, tarde o temprano la verdad se destapa, a mi no me engañas con tu lata, porque la realidad te delata. Siente que es siempre lo mismo, es como un drama, es como una pelicula de fama, siempre lo mismo, es como un drama, es como una pelicula de fama. Y fotos en el Twitter modelando tu rosario, y luego fotos en el Instagram con Guille de Sicario. No vengas con el cuento, de que es necesario, vender una imagen aunque pienses lo contrario. Jóvenes te están viendo y te están escuchando, y con tus canciones se están disipulando. No digo que es por ti, que se están matando, pero es con tus canciones que se están alimentando. Quiero preguntarte, dime tú que vas a hacer, cuando tus hijos comiencen a crecer. Cuando el nene se tire pa' la calle con la tropa, y la nena quiera salir con poquita ropa. Antes de que se te rebose la copa, el ejemplo comienza por la casa, compa. Antes que se le ponga el pomo en la tapa, recuerda, sin Dios eres Superman sin capa. El cielo con la mano no se tapa, pa pa, tarde o temprano la verdad se destapa, a mi no me engañas con tu lata, porque la realidad te delata. Porque el cielo con la mano no se tapa, pa pa, pa, tarde o temprano la verdad se destapa, a mi no me engañas con tu lata, porque la realidad te delata. La fama es la fuerza que te controla, dices que la calle te llama, pero todo es una película y quieres protagonizar. Es la fama, tú dices que no te controla, pero estás metido en un drama. No olvides que lo que tú siempre, eso vas a cosechar. Siente, siente, siempre lo mismo. Es como un drama, es como una película de fama. Siempre lo mismo. Es como un drama, es como una película de fama.